Ya, se ha vuelto a comer otra Climor, ¿dónde ha puesto la Climor? Ah, vale, que le ha atravesado la pared, wow, vale Vale, vale, que le ha atravesado la pared, nah, está estupendo entonces ¡No me voy a parir de la puerta! ¡Uy! ¡Matao! ¡Que eres un matao! ¡Oma! ¡Uuu! ¡Chiu! ¡Se ve que había una! ¡Mira, mira, se ve que había una! ¡Me he puesto adelante! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Vale, voy a decir una cosa y es que esa cosa va a ser venirme justamente para aquí abajo, ¿vale? Como no te iba a reforzar... Bueno, y el dato, la verdad, yo tampoco Vamos a quedarnos justamente en una puerta que va hacia las escaleras Que esa puerta debería ser esta, de aquí ¿Está de aquí ya? Joder, macho, en serio se ve que estaba aquí Me ha visto con un drone ¡Ah, no! Este lleva mierda, pero ¿por qué, eh? O sea, ¿por qué está haciendo? Me refiero, porque ese tío lleva guajaca IQ y hacking y cheating ¿Qué sentido tiene que hacer ese pago eso, ¿sabéis? No tiene sentido, o sea, en un T-server Es ridículo, tío It's cheating, IQ y cheating Mira como hace trífer si sabe nada de este tío Madre, qué barbaridad No, no, ya me ha super descarnado, tiene sentido Que sí, que sí, que lleva Sin además que digo, hostia Digo, me he disparado aquí, digo, puede haber sido casualidad Digo, me voy a mover lentamente hacia el otro lado Mira, sí, madre mía Y además, claro, velocidad aumenta de todo, tío, qué sentido Qué barbaridad Pues tremenda humillad le he pegado a las dos rondas anteriores, eh Bueno, las tres anteriores, tú O sea, yo creo que se las habrá apuesta ahora Creo que sí Que sí, que sí Y además, no es que lleve wallhack Lleve... Ahí pues no lo creo No lo sé, la verdad no lo sé Lleva velocidad aumentada Habéis visto con lo rápido que ha llegado el tío ahí Lo he dicho, o sea, me he disparado de un lado Digo, vale, digo, puede haberse casualidad O sea, digo, me voy a mover lentamente para el otro Sin hacer mucho ruido Nada, y también te voy a hacer lo mismo Taca, 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 taca Ay, me he confundido con esto Eh, puedo hacer... Claro, digo, ¿para qué voy a hacer lo mismo? Es que va a hacer exactamente lo mismo A ver, me puedo quedar... Eh, reforzado, me voy a reforzar Sí, se llama que es de rata En caso de gente que un poco se debe hoy Aquí ya es de ser subnormal No, no, es que hacer un hotel serve En el que la gente viene aquí para probar las cosas Es como por qué este tío se puede hacer eso Claro, no tiene sentido Vale, vamos a ir para allá Que no tiene sentido, tú Bueno, vamos a ir a reportar esto Eh, trambas Viene ahora por aquí Y tú la ventana, corre, corre Tiene por aquí y para la puerta Ah, madre mía ¿Y se vuelve? ¿Para cara? Mira Ya, tío Pues, lo he hecho muy divertido Pues, sí, amigos, sí Porque hay algunas cámaras que están en blanco y negro Traje a color Es algo que no llego a entender Eh, amigo Zorija Déjate la puta cámara, tío Estás en el marco jodiendo Mira cómo viene, mira cómo viene corriendo Ya va, ya va No podemos hacer nada con el trance, tío A ver Si mi compañero, o sea Si mi compañero se pusiera las pilas todavía Cuidado, cuidado Amigo Pero la gente no sabe que está chateando It's cheating Can you report? No sé Igual la gente no se da cuenta de que es un tramposo Bueno, que puede ser perfectamente, la verdad Puede ser, digo yo No lo sé Es que no sé qué podemos hacer, la verdad Eh, vamos a probar a hacer una cosa Vamos a probar a hacer una cosa Hoy se viene la hecatombe Hoy Es el día Donde ellos morirán Y yo Posiblemente también Pero ellos Primero Si no Me meteré Este C4 Por el culo Y diré Ah Boom Conterante de ellos Ah, diré ah Y apretaré el culo Conterante de ellos Vale, vamos a ir donde antes, eh Mismo en este mismo sitio Vamos a hacerse también Don't worry guys I kill the cheater Vamos a matar a este hijo de las grandísimas vergas Vale Tarap Siempre tapar al mismo lado No tiene sentido para que ahora mismo entre por absolutamente otro Si es un hack que ve las trampas Estamos muertos, vale Bueno, mejor dicho, no está muerto él Hola Uh, uh Espérate que se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Ninguna ha ido por aquí Mira aquí, no, no No, no Es eso Me cago en día Me cago en día Ha ido directamente a por mí Ha ido a por mí Hijo de la grandísima vergas Lo pongo aquí Lo pongo aquí al laito Dale, dale, dale No, hijo de vergas La he visto, ¿no? Hijo de vergas, eh Ha ido directamente Solo a por mí Unido y exclusivamente a por mí Y tú Ah, hijo de vergas A ver, hemos ganado tiempo Lo bueno Lo bueno es nada A ver, lo bueno es que nuestro equipo se hace pillar al otro Lo malo es que se hace pillar al otro equipo Sin ser hacker, no Ok, te la hace cheating Tío, no, no, no Le ha puesto la misma La misma La misma Pues mira este Hacéndole Es cheating, ok Just pre-fire Pre-fire Humos ¿Qué está haciendo ese, tío? Tío Va a morir, tío No, sí que he sido de cuenta de las de izquierda Pero bueno Bueno, igual no he sido de cuenta de la Claymore Igualmente O sea Que nada Literalmente fue a por mí Os dais cuenta que pasó Todo el mapa para venir Justamente a por mí Ya Se ha vuelto a comer otra Claymore ¿Dónde ha puesto la Claymore? Ah, vale Que la atravesada aparece Vale, vale Que ha atravesado la pared Nah, está estupendo Entonces Se ha atravesado la pared La ha puesto justo la que tenemos detrás Report, please A ver si acaso, tío Vaya tela Puta no es normal Si yo tengo delante Le parto la boca a hostias Te lo juro, eh Que realidad, tío Y tanto mi equipo Matándose entre sí Son anormales todos O sea, que maldada, tío Ay Lo he dicho Era buena Era bastante buena Llevaba entrando dos veces En el mismo sitio La tercera Claro, como me ve Ha visto que soy un Capcom Si hubiera tenido otra persona Le digo a esa persona Que ponen los Capcom y listo Pero claro, el tío ha sido Y luego también Mi última idea era directamente Abro la puerta Y me voy a tomar por culo A la calle, ¿sabes? A ver si me sigue con suerte Y se come esto de la normal Hello, cheater Hello Y chica, ok Te voy a joder Hijo de la grandísima Vergas Mira, ves Tengo reputación de problemática ¿Tú crees que ahora mismo Tengo un video a algo? Me da igual, chaval Me da igual Vas a morir Bueno, tiene velocidad aumentada Le puedo meter un flash Así, en plan Fish, fast Voy a meter un flash Hay que tener en cuenta Que en los últimos 3-4 segundos Se va a intentar cambiar De respawn, ¿vale? Me imagino Si no, lo he hecho Voy a meterle el flash PAM 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 Fish, fast Y acertiva Durante el resto de la partida ¿Vale? Acába de cambiar el respawn No, estamos todos aquí Porque aparece su... 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 Drones De hecho ¿Por qué apareció yo solo aquí? Eh... La idea ¿Está la luz? ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Eh, tú, atontado! Soy yo, salchichomán Thank you Se va a cambiar el spawn No creo, ¿no? Sí, ves Se acaba el spawn Tiene que estar atenta de eso Se ha ido por el contrario Vale, no vamos a ser capaces de entrar, eh Careful No podemos hacer nada Lo he hecho Se ha cambiado los últimos tres segundos Fallo mío para hacer el imbécil Ahí, la verdad Va a empezar ahí a matar a tope Nada, voy a perder, eh Voy a perder A ver si puedo hacer que se mate ahí el tío Vale, me quiere matar a través del escudo No voy a matar a esto Esa gente no va a matar a esto Obviamente quiero que gane los otros Que le den por culo a estos hijos de tantísimas vergas Perdón, le quería hacer lo mismo a este que al otro Va a ser que como tiene la pareja esterificada Eh... No puedo hacer nada, la verdad De hecho, yo no quiero hacer mucho aquí, eh ¿Qué es lo que, mani? O sea, sí que dura el ataque Ha hecho la idea aquí Realmente no es ganar Bueno, pues a ver Bueno, sí Lo entendí bastante fácil Pero aquí es que este tío pierda todo lo que pueda Lo malo No voy a poder hacer absolutamente nada Ideas para intentar que este tío no haga esto Me refiero a quitarle una IQ A ver, bueno Podemos joderle quitándole una IQ Pero ya está Porque a lo mejor será el peador que más le gusta Se lo quito y ya, ¿y qué? Vale, se coge otro peador Bueno Vale, vamos a quitarle la IQ, ¿vale? Vale, IQ estaba de los primeros arriba a derecha Amarillo es el segundo Porque primero es Bleach Vale, ahora aquí estamos Vamos a ver este tío Report Chintimi Es que no puedo hacer nada O sea, me refiero Gracias al sistema este Antipacos Que metió Rainbow Sixish Pues ya no se puede hacer nada contra los hackers O sea, lo matas una vez ¿Y qué? O sea, te van a meter de ti Un reporte Porque uno Los demás no saben el contexto Ahora mismo Este tío, este tío, este tío Me pueden reportar Porque aquí ahora mismo yo soy el tóxico Porque a este No le da tiempo a hacer absolutamente nada Y los de otro equipo Madre mismo O sea, igual Este tío quizás ha elegido Un bug Vale, al menos así no tiene clemos Así no puede hacer eso De meter las clemos A través de las paredes Que literalmente es lo que he querido hacer antes Pero creo que al estar electrificado No ha podido Eso O bueno, he estado ya jodiéndome El tío se quería meter Se quería pegar cerca a mí Para atravesarme Qué horroría Vale, ¿dónde está el tío? Vale, voy a quitarme al bleach Vale, a ver dónde se pone Vale, los últimos En el segundo cuatro Ah, se ha cogido un bleach No sé qué es mejor, ¿eh? Vale, no ha cambiado de spawn, ¿eh? Míralo Es este No ha cambiado de spawn Y el último segundo Se ha quitado a bleach Para que no lo jodas, claro Yo, Pac Yo Se me ha cambiado una Mira, mira, se me ha cambiado una Me he puesto adelante Mira, mira Sí Sí, 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 sí Y se ha Ay, no se ha muerto Vale Se ha muerto, se ha muerto Bueno, a ver, lo he dicho Lo de siguiente vamos a coger a bleach Vale, un ratillo Bueno, hasta que podamos, la verdad Mira, mira cómo Y además, lo he dicho Velocidad ambientada Mira cómo se ha quedado en ti Lo bueno Ah, bueno, lo bueno es que no puedo poner a Claymore, ¿sabes? Y aquí tampoco puedo hacer nada Jovete, guachín Mira, quiere romper Mira, quiere romper Mira, quiere romper el bandit, tú ¿Quiere romper el bandit? O sea, me imagino que podrá O sea, si lo haces Porque creo que puede Pero, pues, se ve que no Pues no Nice Vale Si ya se lo he ocurrido Que puede hacerlo desde aquí abajo Tiene la habilidad Pero como no tiene ni puta idea De qué hace el personaje Mira cómo se ve Pues sí que ve las habilidades Esa gente sí que la ve Back Cheating Bridge Bridge Es muy mal, mi padre Claro, pero fíjate Mira, mira esto Mira cómo quiere hacerlo Mira cómo va para cualquier guapa en otro Claro No puedo hacer nada Nice Nice Qué buena, tú Que viene el bandit Let's go Qué bien la ha hecho, tú Qué bien la ha hecho, tío Vale Vale, pues Bleach Me pongo delante suya Y literalmente a joderle Vale intentar que cada vez que haga un prefer Que me mate Vale Lo cigo de vez en cuando Le dan un poco por culo ahí a tope Vamos a poner eso difícil a las normales Te me cago en 10 Le gusta mucho Ikku Por lo que sea, tío Denunciamos por trampas Podemos denunciarlo por trampas Una vez por ronda Qué bárbaro, ¿no? Se matará él Claro, claro Pero por eso digo O sea, que hay que hacer que el tío se mate Todo el rato O sea, o que el tío muera todo el rato O sea, hay que hacer que los otros cani este mierda ¿Por qué? Porque me apetece Da igual, pues sí, da igual Porque hicimos un T-Server Son partidas que no son ni rank siquiera No son ni partidas rápidas No son ni partidas estándar Son literalmente Zona de pruebas Es que no está ni catalogado como absolutamente nada Vale, este tío lo que va a hacer literalmente es Moverse de aquí ¿Vale? O sea, se va a mover de aquí Ahora, el caso es Tengo cuatro spawns Uno Dos Tres Cuatro En el momento que vea que uno se mueve Me muevo yo Tiene que ser en el segundo tres como tal, ¿vale? Y nada, pegarle flashazos Y como le voy a estar tocando mucho los cojones Finalmente tendrá que matar No puede matarme por el El bicho este que le he puesto antes Y se matará el solo Vale, a ver No, no se ha cambiado No, no se ha cambiado Vale, aquí no me sale nada Porque obviamente aquí Para arrepelar boca abajo No me voy a hacer nada Ahora aquí al llegar sí Vale Eres muy tonto Eres muy tonto No tengo prisa en ninguna, ¿verdad? No tengo prisa en ninguna Entre tú y yo Cuidado No me voy a parar de dar a la puerta Matao Que no se han matao Oma Papila No es capaz de darle a la madre Creo que es porque se ha desestimado algo, tío Vale A ver si se para En cuanto se pare Sé que tiene alguien En el momento no tiene absolutamente nadie Para aquí cerca Mira como corre Mira como va corriendo más Pero mucho más que yo Mira, mira ¡Qué eres! ¡Ah! Me la metí la Claymore dentro tú Mira, mira Mira, mira Mira, mira como vete la Claymore dentro tú Claymore Keydrop Es que mira, ¿ves? O sea, no le funciona el cuerpo a cuerpo, ¿eh? Vale, me queda una carga Una de esto más, tú Mira, ¿ves? Mira, mira como peca Mira, ahora se acaba de activar Vale Son ocho en principio En cuanto a esto le enchufo No está pegando, ¿ves? No le pega, no le pega Viene uno para acá Viene uno para atrás No lo sabe Mira, ahora sí lo sabe ¿Ves? Mira lo ve Nice 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 Jodete, guachín Es que no sé cómo Con el tiene el tío puesto El cuerpo a cuerpo Que no le funciona tú Vale En defensa En defensa va a ser más complicado, tío De verdad En defensa va a ser bastante más complicado ¿Qué podemos hacer aquí? Una clase no sirve de nada No afecta a liados Ya no podemos hacer nada Es lo malo A ver, nos podemos poner delante de su J Ya Eso sí ¿Qué se va a elegir mi amigo? Chimpanchu Vale Un bandit Va a ser rápido Cojamos un solo algo también bastante rápido Vale Vale No, es que literalmente Os habéis dado cuenta La gente con el cuchillo Si se acerca a rango normal No le afecta al cuchillo A la superficie O sea, tiene que ser como A cuatro metros que le da Y luego no sé qué quería hacer Con el dron Que lo mismo vuelve El dron algo explosivo Y explota todos en mil pedazos ¿Sabes? O sea, y mirad lo que ha hecho el tío Atravesando El poner las Claymore Claro, yo digo Vale, si pone a Claymore La destruyo Luego he pensado Digo Claro, no, no Si lo pone Oh, nice Este tío es capaz de matarme Vaya Spawn kill Careful Take shields Escudos Vale Lo que voy a hacer al tío Es quedarlo fuera Si puedo, ¿vale? Es decir, si al mismo Chequear aquí Run, run Don't worry Lesson, don't worry Vale, ya está Ya está, no puedo entrar Se va a quedar ahí Ya está Así lo tiene todo lo detectado Y si me mata Va a morirse Don't worry, don't worry Vale Mata, mata, mata Dale, dale Que no entre Nice Nice Si No, bueno El montaña está jugando La Kingly Vaya No, vea El montaña está jugando La Kingly No, si El prefecto Me ha puesto delante de la Para que no pueda entrar Así de toda la ventaja del mundo ¿Sabes? Hostia Espérate que te voy a Vale, bien Bien, ya está Bien GG guys Jodete Guachín Me ha gustado Gente, me ha gustado Me ha gustado La verdad Hemos podido joderle bien Lo malo Me van a bajar de reputación Por todos lados Y no sé qué Me ha sudado los cojones Para que nunca metan En el sistema de reputación Se puede denunciar de nuevo No, bueno Ahora está muy bien Chaval Jodete ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo